¿El Ministerio Público desea hacer un nuevo interrogatorio? No, su señoría. ¿Libera al testigo? Se siente liberar al testigo. ¿Defensa libera al testigo? Sí, su señoría, gracias. ¿Licenciada Ernesto Hernández Baltierra, alguna pregunta aclaratoria? Buenas, señor presidente. ¿Maestro Plácido Álvarez, alguna pregunta aclaratoria? Alguna, señor presidente. La señora de Sala, retire al testigo. ¿Existen más testigos o más medios de prueba por parte del Ministerio Público? De nuestra parte, son todas las pruebas que ofrecimos. ¿Por parte de la defensa? La declaración del culpado, señor. Pase al estrado, señor. Ignacio Sánchez. Señor Ignacio Sánchez, usted está en calidad de acusado del delito de violación impropia cometido en perjuicio de la libertad sexual de CEA. Por esta acusación, uno de sus derechos es declarar o permanecer callado. ¿Es su deseo declarar y contestar las preguntas que le formulen las partes? Sí, sí lo deseo, señor señoría. Su testigo, déjense. Gracias. Buenos días, Ignacio. Buenos días. ¿Sabes por qué te encuentras aquí? Por unos hechos que sucedieron en mi lugar de trabajo. ¿Dónde trabajas? En el centro médico de esta ciudad. Estos hechos a los que te refieres, ¿cuándo sucedieron? El día 15 de octubre del año pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo soy camillero, como ya dije al inicio. Entonces, hago rondines dentro del hospital. Por ahí escuché que alguno de los compañeros mencionó que había una señora internada en el cuarto número 10. Y que esta persona ya se encontraba muerta, así dijeron ellos. Entonces, pues ahí me... yo tuve curiosidad por ese hecho. E incluso le pregunté al doctor Macías acerca de él. ¿Qué le preguntaste? Bueno, le pregunté cuál era el estado de la señora, por lo que yo había escuchado. Y él me dijo que tenía muerte cerebral. ¿Qué más le comentaste? Pues había yo escuchado que era, más o menos, que era la muerte cerebral. Pero le pregunté a él, que me... bueno, le pedí que me especificara más, que me contara cómo era la muerte cerebral. ¿Y qué te dijo el doctor? Pues prácticamente me dijo que la señora CEA había perdido la actividad de su cerebro. Y que ya era imposible que volviera a la vida, que ella prácticamente estaba muerta. Solamente la mantenían ahí porque estaban esperando a un familiar para que autorizara una donación de órganos. Bueno, pues sucedió un hecho penoso, que pues actualmente me da mucha pena contarlo. Bueno, yo, digamos que siempre tenía una curiosidad por los cadáveres. Entonces, tuve alguna fantasía alguna vez respecto a eso. Y al enterarme de que la señora, pues prácticamente era un cadáver, yo me introduje el día 15 de octubre al cuarto 10, que es donde se encontraba ella. Y pues comencé a tocarla. Pues yo comencé a tocarla primero con un poco de temor, porque a pesar de que me traté yo de que nadie me viera, pues tenía un poco de temor de que me descubrieran. Pero luego, conforme fui avanzando, no sé, digamos que comencé a excitarme más con aquella situación. ¿Posteriormente a esto qué pasó? Posteriormente llegó un momento en el que ya no controlé esa excitación que sentí y tuve relaciones con la señora. ¡Cobarde, un poco hombre! Señor Alejandro Fernández, Señor Alejandro Fernández, usted tendrá el uso de la voz que le sea otorgado por este tribunal. En esos momentos, con fundamentos del artículo 79, fracción primera, inciso A, se le aplica una corrección disciplinaria de procedimiento para que en lo sucesivo usted observe comportamiento decoroso en este juzgado. ¿Le quedó claro esto? Usted podrá manifestarlo en lo que a su interés les convenga cuando se le sea otorgado el uso de la voz. Continúe con el interrogatorio. ¿Cómo te sientes con estos hechos? Mal, la verdad. A pesar de como ya dije, siempre he tenido esa curiosidad, realmente nunca había hecho algo así antes. No creo que volvería a hacer algo así antes, estoy seguro de que no daría. Me siento mal de que haya sucedido esto. Comprendo el enojo del esposo de la víctima. Y me siento muy apenado, muy arrepentido. Señor, todo señores, gracias. Ministerio Público, ¿desea contrainterrogar al acusado? No, liberamos a la persona. Libera. Defensa, libera. Igual, no, señora, liberamos a la persona. Licenciada Rorister, ¿alguna pregunta aclaratoria? Maestro Plácido Álvarez, ¿alguna pregunta aclaratoria? Sí, solamente una. ¿Me puede repetir, señor Ignacio Sánchez, por favor? Pero el nombre del médico que le informó que la paciente se encontraba en la muerte cerebral, no lo escuché con claridad. Sí, bueno, en realidad, a los doctores casi solamente los conocemos por apellido. Es el doctor Macías. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta aclaratoria? ¿Puede usted ir con su defensa, por favor? A la persona en la palestra. Sí. ¿Algún otro medio de prueba por parte de la defensa? No, seré todo, señor Ignacio. Gracias. Así las cosas. Se da por concluida la fase probatoria de la presente audiencia de juicio oral y se procede a la fase de alegatos finales. En consecuencia, se le otorga al Ministerio Público un plazo de cinco minutos para que rinda sus alegatos de clausura. Tiene el uso de la voz de la presentación social. A lo largo de esta audiencia hemos sido testigos como elemento a elemento. Se ha acreditado plenamente un hecho delictivo totalmente reprobable, totalmente innombrable. Todo esto derivado de un fatal accidente en el que tuvo que ser diagnosticada en un estado que se le llama muerte cerebral para ciertos finos. Hechos ocurridos del día 7 de septiembre. Estos hechos derivan que sea internada, sea en el centro médico de esta ciudad, en la ubicación 10, y que con ese diagnóstico permanezca en un estado en el que no tiene de ninguna manera posibilidad de resistir un ataque de cualquier naturaleza, menos uno de índole sexual como el que nos acaba de relatar el señor Ignacio Sánchez. Estos hechos están plenamente corroborados, encuadran a la perfección en el artículo 181 de nuestro código penal para el estado de Guanajuato, donde se requiere que se requiere que una persona tenga relaciones sexuales con otra persona que por cualquier motivo, por cualquier motivo, no especifica, no nos delimita en ningún momento, no esté en posibilidad de resistir esa conducta agresiva. Atinadamente, nuestro código penal hace la protección del bien jurídico, libertad sexual, y más en este caso, de las personas que por cualquier causa no están en una posibilidad de resistir la conducta. Esto es equiparable, por ejemplo, para personas menores de edad, dos o tres años, que nos hemos dado cuenta que han ocurrido de ese tipo de casos, que no están en posibilidad de conducirse de ninguna manera de conducta sexual, mucho menos resistirla, a veces ni comprender de qué se trata, o las personas naturalizadas que también se dan. Este es también precisamente en este caso. Hay la imposición de cópula a una persona que no está de ninguna manera y tiene un motivo más insuficiente para no poder resistir ese ataque sexual. Tiene un diagnóstico de muerte cerebral. Cerebral, porque todos los demás órganos están totalmente vivos, tanto naturalmente debemos estar, que a la fecha, en lo que nosotros estamos debatiendo, sigue esa persona con vida, debemos buscar toda vez que existe la creación de una vida más, a consecuencia del hecho del objetivo que se le ha tenido a la persona. Por tanto, no cabe duda que estos hechos denatados se encuadran perfectamente en el numeral 181 de nuestro código sustantivo penal. En cuanto a la responsabilidad que en estos hechos tienen, que hemos atribuido a acusar a Ignacio Sánchez, sobra decir que también a lo largo de la audiencia se ha acreditado plenamente que el señor Ignacio Sánchez impuso la cópula a una persona que no está en posibilidad de resistir ese ataque. Él mismo nos lo relató con lujo de detalles. Y además, existe un video que, aunque no fue materia de discusión, no debe de dejarse de lado, en el que efectivamente aparece imponiendo la cópula a la ofrendida. También es de señalarse que esta conducta se atribuye a título de dono, ya que, como quedó también claro, el propio acusado, antes de cometer el hecho, estuvo indagando de qué se trataba. Supuestamente, dice que son fantasías sexuales. El hecho claro es que, antes de cometer el silícito, Ilda Roto, por tanto, tenía toda la intención de llevarlo a cargo, y eso encuadra directamente en el dono. Y tiene la calidad de incauto. Por último, quiero solamente señalar que, como hemos visto, la teoría del caso expuesta por la defensa nos trata de confundir y, con sus siloquismos erróneamente establecidos, trata de llegar a una conclusión que, definitivamente, lo único que nos llevaría es a dejar en cantidad de cosa o no sé qué a la ofrendida. No, el hecho de que la ley se manifieste en algunos antiguos, en la Ley General de Salud, en las condiciones de muerte, muerte cerebral, muerte real, cadáver, son para determinados efectos, pero la realidad es que la persona está linda, la persona está en condiciones de viabilidad para los efectos de la donación, y eso fue aprovechado por el acusado. Esta persona, como todos lo hemos visto aquí, está cundida, merece que se le respete, merece que se le resguarde sus derechos. Yo agradezco a este tribunal que, en ese sentido, y a proteger los derechos de esa persona a la que le debemos de hacer justicia, solamente se le pide que no sea. Por tanto, solicito se dicte sentencia coordenatoria al IMPAD por haber detenido el delito de violación que se previene en el artículo 181 del Código Penal en agravio 13a. Muchas gracias. Defensa cuenta con cinco minutos para hacer sus alegatos de clausura. Gracias. Gracias. Gracias.